Yo soy la lucha que es el campeón, no me importa lo que diga, lo que diga y lo diga, yo te sigo a toda parte, cada vez te sigo. Mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, La campaña de todos, el corazon, la campaña de todos, el corazon, ¡Suscríbete al canal!